Novena a la Virgen del Carmen Acto de contrición para todos los días Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y todo pido me concedas benignamente el perdón. De haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido se ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oh Virgen Madre, oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Día primero, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que el gran profeta de Dios Elías, vio levantarse del mar, y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad, con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas, te ruego Señora, me alcances de su majestad, copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes, y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad. Amén. Así sea. Acto de contrición para todos los días Dios mío y Señor mío, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero, y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón. De haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión con la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oh Virgen Madre, oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Día segundo, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular amor a los carmelitas, los favoreciste con tu familiar trato y dulces coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza, y ejemplo de que dichosamente gozaron, te ruego, Señora, me asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo, Jesús, luz para conocer su infinita bondad, y amarte con toda mi alma, para conocer mis culpas, y llorarlas para saber cómo debo comportarme, a fin de servirle con toda perfección, y para que mi trato y conversación, sean siempre para su mayor honra y gloria, y edificación de mis prójimos, así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de contrición para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todos serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, Oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día Tercero Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir con singular amor el obsequio filial de los carmelitas, que entre todos los mortales, fueron los primeros que en tu honor edificaron, un templo, en el Monte Carmelo, donde concurrían fervorosos a darte culto y alabanza, te ruego, Señora me alcances, seas mi alma, templo vivo de la majestad de Dios, adornado, de todas las virtudes, donde Él habite, siempre amado, adorado y alabado por mí, sin que jamás le ocupen los afectos desordenados, de lo temporal y terreno, así, Señora te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, amén, así sea. Acto de contrición para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todos serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el Espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día 4 Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los carmelitas, les honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tan singular favor su confianza, para buscar en ti, como enamorosa madre, el remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndoles a la imitación de tus excelsas virtudes, te ruego Señora, me mires como amorosa madre, y me alcances la gracia de imitarte, de modo que dignamente pueda yo ser llamado también hijo tuyo, y que mi nombre sea inscrito, en el libro de la predestinación de los hijos de Dios, y hermanos de mi Señor Jesucristo, así Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de Contrición para todos los días Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti, te amo sobre todas las cosas, a ti confieso, mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, Oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día quinto, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para defender a los carmelitas tus hijos, cuando se intentaba extinguir la sagrada religión del Carmen, mostrando siempre el amor, y singular predilección con que los amparas, mandaste al sumo pontífice, Honorio III, los recibiese benignamente, y confirmaste su instituto, dándole por señal, de que esta era tu voluntad, y la de tu divino Hijo, la repentina muerte de dos, que especialmente la contradecían, te ruego, Señora, me defiendas de todos mis enemigos de alma y cuerpo, para que con quietud y paz, vivas siempre en el santo servicio de Dios y tuyo, así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de contrición para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todos serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, Oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Sexto día, Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para señalar a los carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del santo escapulario, vinculando en él tantas gracias y favores, para con los que devotamente lo visten, y cumpliendo con sus obligaciones, procuran vivir de manera que imitando tus virtudes, muestran que son hijos tuyos, te ruego Señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano, y amante del santo escapulario, a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción, así Señora te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de contrisión para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todos serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día séptimo, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo escapulario diste a los que devotamente lo visten, un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo, y las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros, te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros, encuentre la seguridad, y en las tentaciones, salga con la victoria, logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo, así Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh Hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de contrición para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, oh Virgen María, Madre de Dios, y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día octavo Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces tu especial protección en la hora de la muerte, para con los que devotamente visten tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la verdadera penitencia, salir de esta vida en gracia de Dios, y librarse de las penas del infierno, te ruego Señora, me asistas y ampares y consueles en la hora de mi muerte, y me alcances verdadera penitencia, perfecta cotrición, de todos mis pecados, encendido amor de Dios, y ardiente deseo de verle gozarle, para que mi alma, no se pierda ni condene, sino que vaya segura a la felicidad eterna de la gloria, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo, las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Acto de contrición para todos los días, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma, y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero, y en ti confío, me has de perdonar mis culpas, y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor, a ti te amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud, y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y todo pido me concedas benignamente el perdón, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas, y procurar en todo serviros y agradaros, perdóname Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial, que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma, Amén. Oh Virgen Madre, Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que viste en tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial, que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu, de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo, una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Día noveno, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que viste en tu santo escapulario, consuela sus almas, cuando están en el purgatorio, y con tus ruegos consigues, salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor en la gloria, te ruego Señora, me alcances de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano, y la devoción del santo escapulario, de modo que logre este singularísimo favor, así Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, oh hermosura de Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección, te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, y las de todo el mundo, las mías propias, y las de mis parientes y amigos, mira con ojos de compasión, a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por la eternidad, Amén, así sea. Amén.